Bueno, pues ya tenemos la presencia del Instituto Electoral de Michoacán aquí en TV Monarca de cara a las elecciones del próximo junio, junio 2, y están aquí en nuestro estudio el presidente del Comité Distrital de Hidalgo, Leonardo Baca Palacios. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, muchas gracias. Gracias. Está la vocal de capacitación electoral y educación cívica, Laura Cristina Álvarez Martínez. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y gracias por tu espacio. Gracias a ustedes porque esto es educación cívica para todos los mexicanos que debemos de votar en paz y sobre todo con conocimiento de todos los proyectos de cada partido. Pues bien, tenemos entendido que ustedes están ahorita en una etapa de convocatoria para funcionarios de casilla y otros. ¿De qué se trata? Buenas noches. Buenas noches. Así, Leonardo, estamos convocando para reclutar a aquellos que serán supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales. Estamos en un periodo de registro del 11 de marzo al 6 de abril y pues aquí la maestra Laura nos va a ampliar más el tema de la convocatoria que está vigente. Adelante. Gracias. Estamos esperando a todos los ciudadanos interesados en participar como supervisores o capacitadores electorales. En la dirección de calle Javier Mina, número 47, es Colonia Centro aquí en Ciudad Hidalgo. Esta vez el trámite será 100% presencial. Eso quiere decir que todos deberán asistir ahí a nuestra oficina, a llenar una solicitud y pues llegar a parte con los requisitos administrativos básicos, que es el acta de nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio, el RFC, este, para en caso de que sean contratados lo vamos a requerir también. Y bueno, pues ahí nos van a llegar algunos otros formatos. ¿Verdad? Es importante que acudan en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de lunes a viernes. Y el sábado también vamos a tener atención en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esta convocatoria es extensiva para todos los demás municipios. A ver si nos los mencionas en las diferentes oficinas. ¿Cuáles son los municipios de este Distrito Electoral 12? Como tal, nuestro Distrito Electoral se conforma por los municipios de Queréndaro, Sinapecuaro, Indaparapeo y Charo. Cada uno de ellos cuenta con una oficina municipal y nosotros pues somos la distrital, este, se pueden acercar ahí a cada uno de los comités municipales de los, vaya, de los municipios ya mencionados. Estamos buscando a los mejores perfiles y pues mencionar este, Medardo, quiere ser contratado como supervisor electoral o capacitador electoral, pues estarían llevando un sueldo de aproximadamente el supervisor de 27 mil pesos ya libres de impuestos por 45 días de trabajo y el capacitador un sueldo aproximado de 20 mil pesos ya libres de impuestos, pues se me hace un sueldo muy atractivo por el número de días que son 45 días, es un empleo eventual y pues el Instituto Electoral de Michoacán los espera con los brazos abiertos y aquí el comité distrital con más razón los esperamos de, de puertas abiertas. Allí en el caso de la edad, edad mínima y máxima. De edad mínima pues deben ser, este, todos a partir de los 18 años ya que uno de los requisitos es contar con su credencial de elector vigente. Sin embargo, en cuanto a estudios, este, el mínimo de estudios debe ser secundaria y tope máximo esta vez no habrá. Todos son bienvenidos en esta participación. Ustedes que ya fueron en alguna ocasión parte de una mesa, este, o de una casilla electoral que ya conocen más o menos cómo es el llenado de cada uno de los documentos, pueden acompañarnos en esta ocasión a participar como capacitadores. Hay que recordar que es importante que la ciudadanía se integre en este proceso, ya que somos un país que se distingue por el ejercicio de la democracia. Entonces, para que exista democracia y que fluya de la mejor manera, pues debe haber participación ciudadana y no solamente participamos siendo parte de un partido político o queriendo ser candidatos, sino hay muchas otras maneras, podemos ser observadores electorales también y o en esta ocasión, este, parte de nuestro grupo de supervisores que en esta ocasión vamos a contratar a siete supervisores o capacitadores que estamos esperando contratar 40 capacitadores asistentes electorales. Entonces, siéntanse todos bienvenidos en nuestra oficina. Les repito la dirección. Francisco Javier Mina, número 47, aquí en Ciudad Hidalgo. Así es. Les vamos a pedir que nos hagan llegar a los domicilios de las demás oficinas municipales el día de mañana, cuando puedan, para que también los subamos a las redes y que en cada municipio que conforma este doceavo distrito electoral local, allá desde sus poblaciones, también puedan pues acudir e incorporarse a este trabajo cívico que además está bien remunerado. Pues tenemos por ahí otra, nos llamaron el día de ayer, ahorita a ver si me viene a la mente algunas, el hecho de que si son miembros de algún partido no pueden participar. En esta, no. La convocatoria es muy clara, está regida bajo la ley. Si hay algún ciudadano interesado en participar, pero está dado de alta en el registro nacional de partidos políticos, lo que debe hacer es acudir directamente a la oficina estatal del partido, dos, al instituto nacional electoral aquí en la calle Santos de Goyado, la junta distrital número 6 del INE y solicitar su baja, o tres, con nosotros mediante un este, el anexo número 7 de afiliación indebida, se llama, y el ciudadano hace su, su, el llenado guay, este anexo y se le da trámite. Entonces, pues sí, hay estas tres formas en las que si un ciudadano desea participar, pero está dado de alta en X partido político, este, tiene estas tres formas a través de la, de la junta distrital del INE aquí en Ciudad Hidalgo, en la calle Santos de Goyado, en la colonia centro, en las oficinas estatales del partido, o con nosotros en la junta distrital, pues en el domicilio de Francisco Javier Mina, número 47, de hecho, previo a iniciar cualquier registro, checamos las compulsas, que no estén dados de, de alta en ningún partido. Muy bien, que bueno, les comento esto porque, no sé, en alguna ocasión entrevistando a funcionarios del INE, nos decían que muchos partidos, en la hora de registro, estuvieron apuntándolos sin autorización, ¿verdad? Y muchos no saben que están apuntados en un partido o en otro, ¿no? Entonces, no sé también si haya la posibilidad de directamente en la página del INE darse de baja, parece que se haya esa opción. Sí, este, se bajan los anexos, allí viene la solicitud y demás, son editables, y ahí lo único que hace es, el ciudadano los, los descarga, es un archivo de Word. Sí. Y empieza a hacer la edición, lo imprime y ya lo lleva a la junta distrital. Ah, bueno, porque sí, y yo no me he fijado ahí, no me hayan apuntado en todos los partidos, entonces sí es conveniente, pues, checar a todos los ciudadanos, aprovechando este comentario, que chequen si no están afiliados en alguno de los partidos, sin que ustedes sepan. ¿Algo que quieran agregar? Esperamos la participación de todas las tenencias de Ciudad Hidalgo, de todas las colonias, de verdad, no se limiten en esta participación, acérquense a nuestra oficina, estamos otra vez en el horario de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2 de la tarde, esperándolos. De las tenencias en las que ustedes nos estén viendo en este momento, por favor, si saben de alguien que ocupe algún trabajo, el trabajo nada más dura 45 días, el inicio de este trabajo será el 28 de abril y terminará el 11 de junio, una vez pasada la jornada electoral. Quiero que sepan que sí hay días que son pesados, como el mismo día de la jornada, hay días en los que terminamos ya muy de madrugada o de plano al día siguiente, sin embargo, vale la pena, la experiencia es muy bonita, se quedan con un buen sabor de boca y con gusto los vamos a integrar en nuestro equipo. Así es, entonces, ayer decías presidente que van a necesitar estar en casillas, pues de Guajúmbaro, de Cuato, de todas estas tenencias que mencionaban, entonces pues sí les van a dar cierta preferencia que junto con todos los requisitos a los que llevan allá, ¿no? Es correcto, Medardo, de hecho las tenencias de, estamos analizando harto una oficina itinerante para ir a, para abarcar esas tenencias como es San Antonio, El Caracol, Agostitlán, El Chaparro, San Bartolo Cuitareo, San Pedro, San Matías, este, Las Pilas, La Venta, mismo Guajúmbaro, ¿por qué? Porque bien sabemos cómo está la situación económica y dicen, bueno, voy con la esperanza de a ver si logro el contrato, si le ponen todo el entusiasmo, claro que lo logran, pero si nosotros acercamos la oficina a ellos, este, va a ser más fácil, este, y estaríamos ahí haciendo uso de los diversos medios de comunicación que amablemente nos dan el espacio, gracias Medardo. Sí, mándenos, este, para, para informarles sobre esta actividad que sí, si es algo que, que tenemos que hacer la, la oficina itinerante para lograr el mayor número de registros. Correcto, entonces ya están, eh, ustedes avisados desde, ¿cuándo pueden ir mañana, no? Desde el once, no, desde el, desde el once de marzo arrancó esta convocatoria, y estará vigente hasta el día seis de abril del dos mil veinticuatro, cabe recalcar que el seis de abril, como es término, es vencimiento, estaremos hasta la medianoche del seis de abril. Bien, este, ya hicimos el compromiso con ellos para que nos den los domicilios en los demás municipios donde ustedes pueden acudir, que conforman este doceavo distrito electoral local. Pues, gracias Laura, Laura Cristina Álvarez Martínez, quien es vocal de capacitación electoral y educación cívica, al presidente del comité distrital, Leonardo Baca Palacios, y nos vamos a estar viendo. Claro que sí, durante el desarrollo de la jornada, y créeme, ahorita es la, la etapa de la convocatoria, pero un proceso electoral se compone de, de aquí a, de sus pasos. De aquí a, al diez o quince, no sé cuándo, ocho días después de las votaciones, estaremos allí en contacto con ellos, donde se declaran ya las. La validez de la elección, viene el día, el domingo dos de junio, día de la jornada, acabamos el lunes, este, tres de junio, pues, dependiendo de, el tiempo, el tiempo que demoren los municipios, este, en llegar los paquetes de los municipios a los cuales nos pertenecen. De ahí, ese mismo lunes es una reunión de trabajo. El martes comenzamos con los partidos a ver este, a checar inconsistencias, qué paquetes si abrimos, qué paquete no, cuál es sujeto de recuento. Y de ahí, el miércoles, arrancaríamos con la, con las mesas de trabajo. Y si todo nos favorece, al día ocho, está marcado en la ley, el ocho de junio, por tarde, yo espero que sea antes del ocho, estaríamos, este, entregando la constancia de mayoría a los, a los y a las, este, ganadores de este proceso. Muy bien, gracias. Gracias a usted por su espacio, de verdad, y los invitamos a todos a que asistan a votar, por favor, este 2 de junio, recuerden que tenemos el derecho y la obligación como ciudadanos de ir a votar. Entonces, por favor, recuerden que la elección es suya. Así es, después andamos arrepintiéndonos de no ir. No, gracias. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Gracias.